¿Qué es la planta de separación? Es seleccionar algunos elementos que son destinados, los principales, al proceso de coprocesamiento que lleva adelante la empresa Geocycle y algunos otros, como es el caso de los vidrios y de los materiales ferrosos, que los separamos porque no ingresan a este proceso. La verdad que estamos bien. Hace aproximadamente tres semanas firmamos el convenio con la empresa y tuvimos también la compañía del Secretario de Ambiente de la provincia, que por cierto vino a interiorizarse lo que estábamos haciendo y a felicitarnos por lo que estábamos haciendo. Y hoy ya tenemos resultados de este proceso. Son 188 toneladas ya de residuos que hemos llevado en las últimas semanas a Geocycle y que en vez de estar enterrados en el enterramiento sanitario, pertenecen a este proceso de recuperación energética o tecnología verde. Así que muy conforme. Vamos a seguir insistiendo, por cierto, en el segundo semestre sobre los procesos de separación domiciliaria y recolección diferenciada que son muy necesarios para que la planta funcione adecuadamente. ¿Se vienen adecuando los vecinos a este cambio? Los vecinos vienen trabajando muy bien en lo que es la calidad de los residuos. Casi que no tenemos problemas, pero no hay duda de que la pretensión es poder incrementar. Es decir, que en lugar de 188 toneladas, las próximas pueden ser 300 o 400 o 1.000 toneladas. Mientras más podamos llevar al coprocesamiento, significa que no estamos enterrando. Y además, es de hacer notar que los certificados que nos da Geocycle, que es una empresa internacional, son de trazabilidad internacional y por lo cual nos permiten pensar en la posibilidad de incorporarnos a procesos internacionales de captación de bonos de carbono. ¿Cómo responden las comunas? Las comunas están trabajando algunas muy bien, en algunos casos, algunas antes que nosotros, como el caso de Cuesta Blanca y Cabalango, que hay que mencionarlas realmente. Y en los otros casos, se van adecuando, sin dejar de mencionar, que al que el 31 de diciembre de este año, tienen que tener todo el 100% de su ejido municipal bajo régimen de colección diferenciada. Es así, es una solución a más de 50 años de una problemática que tiene que ver con la basura, que tal vez la veíamos cuando estaba el incendio, que se veía cuando ingresábamos por autopista a Villa Carlos Paz, pero en definitiva es una solución, digo, no solo para Villa Carlos Paz, sino para todas las comunas. Creo que venimos con un fuerte proceso de educación. Nosotros del Estado hemos ido a cada vecino a acercarle a una revista, una bolsa, cuando pasa la recolección diferenciada. Tenemos constantes visitas de colegios secundarios, que en definitiva los jóvenes son quienes tienen un efecto multiplicador sustancial y que tiene que ver con este proceso, que tiene claramente una prioridad en términos ambientales. Así que el hecho, en las candidatas que decía el licenciado Pedrone, que a partir de esta firma con Geociclo hace una semana, el gobierno de la provincia, la firma del intendente municipal, la firma con esta empresa, que también seguramente en algún momento visitarán para ver cuál es todo el proceso químico para generar ese combustible, y entonces, digo, cierra de alguna forma un proceso general que tiene que ver con estas características ambientales que nosotros bregamos y trabajamos como ciudad. Sí, yo creo que de la comunidad en general. Recién lo he escuchado a Horacio destacar su trabajo, ¿no? Cómo sigue profundizando responsabilidad con el sector privado, con el sector público para impactar cada vez más en forma positiva en lo ambiental y mirando también el cuidado en el tiempo de la planta. Y como dijo Dani, nosotros en el 2011 teníamos un profundo desafío revertir conceptos paradigmáticos que no existían en Carlos Paz, que era cuidar el medio ambiente. De la parte pública, el ambiente fue tomado como una unidad económica en la cual hubo gente que hizo mucha plata, un sector económico minoritario, siempre amparado por el político. Así que para nosotros en el corto plazo se ha revertido. El basurero ha sido abierto con este cierre, con esta planta modelo a nivel sudamericano, vivir a las montañas con la provisión de construir montaña. Eliminamos realmente lo que es la ubicación en la altura, con todo ese concepto social turístico que tenemos, lo que hace la construcción en Carlos Paz. El cuidado del lago, estamos terminando toda la etapa 1, que fue los vecinos que pagaron la obra en 2004-2005 y que no se solucionó. Y eso provocó un impacto complicado en todo lo que hace ambiente, sobre todo en el lago San Roque. Entonces cuando uno va sumando esta estrategia ambiental, este nuevo paradigma y la solución en el corto plazo que hemos tenido, pero ya mirando con protagonismo una ciudad que, como siempre dice Dani, se incorporó en el nuevo ejido. Es muy importante que tanto el vecino como nosotros del Estado visualicemos una responsabilidad ambiental sobre el futuro de la ciudad.